Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadie lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú encima de mí, tú encima de mí Que yo me irí otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordate Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Mmm, 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 mmm Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loco Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loco Que Dios me libre de volver A tu lado, lo muevo de lado a lado Y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo, voy con la fama, aro y caen Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami de monta pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loco Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía Omega, ey, ey, ey Yo por ti, tú por mí 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 Mame Colgando del cuello lo juguete Del cuello lo juguete Rodeado de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira bandan si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo por tocar número 7 Si me traigo que tú me sujete Yo por ti, tú por mí, que me pongas los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Que eres única, mamacita Roselia Tiene el poder que mi mente despia Yo por ti, por ahí, me tiraría Yo no es lo que otra no tenía Muy diferente a los que de ti me decían Choque con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina este sazón sonaría Choque con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Busca tus cantos pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí Así sé No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí La Rosalía, mira, quién lo diría Que esta en la esquina esta sazón sonaría Sonar ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría Por ti ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Ahora todo no cambio Le toca a ella Estilo gay Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un extrajo te mando a decir que Ahora todo cambio Le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrones Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona ¿Por qué? Todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A Por favor tiene su iPhone, su white Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí ahora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumba Y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los muchachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Ahora todo cambió y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling rapeando en la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más cara esto soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió y toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió y toca a ella Nunca hay una botella Si en el maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia con to' mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Tola, baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme like en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, ronca Fama, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche y se me pasa la Mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo no, no, no lo dejo Mira que no, 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 no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto, no, 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 que si me fui con Maluma, no, 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 dicen que ya traigo surna, no, 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 no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Que si me fui con Maluma, no Que si me hay mar o que es una no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujo ese booty pa' atrás Una na na Mientras empujo ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujo ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 Uri You say you like my booty And I know you wanna do me Say Uri, 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 Uri The wine hasta abajo, disfrúta el amor Think you need a snack Candy baggy Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Cárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uri, 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 Uri Traelos sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pone ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan y va Que aquí nadie ha visto nada No te tienes que preocupar Por esa chapa vidral Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Tengo cara de que no pasa na' Un po' que un patudí 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 Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Y de que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo dio Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Baby ya volví, hello Yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver pero ya no Y ahora me puse más buena pero más mala Y ahora me está llamando a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena pero más mala Y ahora me está llamando a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Baja de la nube Que no eres Goku No llores asume Que ya no estás tú En mi corazón Viste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Baja de la nube Que no eres Goku No llores asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Yo la hice, oh nena Tiene, 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 tiene A mi que, eh, yeah Bellino, la droid Oh nena, oh nena Joey Montana Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas 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 Oh nena, oh nena Yeah, yeah Bad girl Yeah Yeah, yeah La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, como me mira el deseo se le ve Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiado y decirle chau chau Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud es delincuente que me pone en puta Tiene el piquete caro que a mi me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que ama va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el cholo, yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del puto Dale, végate, muégete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo, porque tú no tienes guillete Dale hasta abajo, si te caes yo te subo Pérdona me Dios si un pecado se comete Chiquitita con nalga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no te hagas el pelo suyo Que con el cacho no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brillo en lo oscuro Mmm Ey, it's better than me go Mmm Toquicha, toquicha Batial Toqui, toqui, yeah, yeah Batial Batial, yal Mmm Con la toquila yo en mi coila Batial, yal Brrr Con la toquila yo en mi coila Batial, yal Con la toquila yo en mi coila Batial, yal, yal Con la toquila yo en mi coila Batial, yal, yal, yal Se que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Con tu lágrima de sal Te cuidaba Te cuidaba como Un niño Que no sabe caminar Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz Dame paz Y dame guerra Dame aliento Cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura Y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo mi cordura Palomita llévame Dame paz Y dame guerra Dame aliento Cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura Y supura Y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo mi cordura Palomita llévame A ti te maldigo Pa' tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar 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 No me voy a quitar Rumpa si se quiere Rosa de la telebuena No hay manera que te espera Esta fiesta tan mañana Con todo quiero verla En la pista tan famista Porque enchichas las mojadas En la cara que no hay nada De la conembrada Que rara, que rara Y no hay nada De la conembrada Que rara, ay que rara Bueno, y no hay nada Pa' ver si tú quieres yo le viento Yo me meto adentro Mira que yo me siento Todo yo le viento Primero yo le viento No me vengo lento Y al verlo tú me dada Tú me dada Luego tú me dada Yo te doy y ya luego tú me dada Y ya luego tú me dada Y ya luego tú me dada Yo también te agarro por detrás Bebe, 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 bebe Yo también te agarro por detrás Y ya luego tú me dada No te necesito No te necesito querer No se debe De la buena No hay manera Que te esperas Esta fiesta Esta mañana Con todo Quiero verla No te necesito 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 Mira hija, mundo ya va, ya va, que me como al mundo ya, con estas ganas de follar Mírate la zurraja pa' ver si tú me mites, y si mirarte, chico yo te ve Mundo ya va, ya va, que me como al mundo ya, con estas ganas de follar Digo, te lanzo a ratata, a ver si te me mira, y si mirarte, no mientras yo te vi Y lo puedo repitar rotundamente, su ruco te resumbe incesantemente Bien simpático, mientras me trao psicopático, si te preso me pasa tu pena, mirada no vibra en la contra Hasta la gata, y sin condena, sin condena, sin pena, sin pena, sin pena, te lo doy, te lo doy Pongo tu triplena, bruja buena que soy Hey hija, mundo ya va, ya va, que me como al mundo ya, con estas ganas de follar Mírate la zurraja ta 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la esquina de sazón sonaría Choque con tu química, que suelta es la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos may brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Ya por ti, tú por mí Ya por ti, tú por mí Ya por ti, tú por mí Yo por ti, yo por mí, yo por ti, 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 yo por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta Sasson sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta en la quina esta sazón sonaría Por ti, ¿Quién lo diría? Que hasta en la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Ahora todo no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estajo te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo tú sé lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero no es que tú le dabas Le dicen la Apple Tiene su iPhone, su white Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y decía, sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no es pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Aunque se hace maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de Whatsapp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas No eras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te va en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los muchachos Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida esto se paga porque fuiste un mal cariño Para todo cambio Y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling rompiendo la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara esto soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se vaera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 for Ahora todo cambio, me toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, me toca a ella Nunca hay una botella Tu pasión al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Salgo a cicala de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete Nos dimos un par de botella y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta De pie a tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum No pueden con mi pum 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 Lloro por la noche y se me pasa la mañana Culpa, lo siento no tengo la culpa Que no me den lo suficiente, yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, no, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, que si me maro que Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No Ya Bad God La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiao' Y decirle chau, chau Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y leche, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toque Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren le seo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Y él me puso el cholo y yo no en el lo que Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Duro Si me deja rapidito te es chulo Chulo Duro Pégame ese culo Ay Dios mío Mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo al oscuro Sexo crudo Pósame del pudo Pégate ma' vete ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo pa' tú no tienes guillete Dalo hasta abajo si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Que lo que bebe whisky a la roca Ya me toque el bol de su vida Que con el cacho no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brillo en lo oscuro Hey, it's baby Nico Toquicha, toquicha Patial Toqui, toqui, yeah, yeah Patial Patial, gal Con la toquila yo en mi coila Patial, gal Con la toquila yo en mi coila Patial, gal Con la toquila yo en mi coila Patial, gal, gal Con la toquila yo en mi coila Patial, gal